No necesitan presentación, son el grupo del momento, estamos con Ciencio en tu música hoy. Bueno chicos, ¿cómo están viviendo la gira? Pues en verdad muy emocionados, la verdad muy contentos de poder estar aquí otra vez en Argentina. Nos han recibido muy bien, gracias a todas las cienciones argentinas que nos reciben con ese amor y todo ese cariño. Nunca nos esperamos, siempre nos sorprenden cada vez más, nos sorprenden cada vez más gente en los hoteles, cada vez más gente en los aeropuertos. Pero siempre nosotros agradecidos y contentos por todo ese apoyo. Metiéndonos un poco en el día a día de ustedes, ¿cómo es un día en una gira de Ciencio? Un día en una gira de Ciencio, bueno, bien apretado, pero es lleno de mucha alegría, de mucha energía, de mucho trabajo, de mucha ansiedad, de mucho nervio. Pero la pasamos súper bien, yo creo que ese es nuestro momento favorito. Vieron el sábado presentándose en Un Sol para los Chicos, también por una causa que es muy noble, que es la de ayudar a UNICEF. ¿Cómo lo vivieron? Fue bien bonito, siempre que tenemos espacio para hacer estas cosas, siempre lo hacemos. Porque yo creo que es bien importante también invitar a la gente a que apoye estos eventos. Y ya nos sentimos súper, súper contentos cuando lo hicimos, de verdad que nos recibieron con los brazos abiertos. Y nosotros agradecidos y felices de estar allí. Los vi el sábado en Un Sol, pero aparte los había visto en el Luna Park, en el último show que dieron acá en Buenos Aires. Me encantó, me encantó, estuvo buenísimo. Pero aparte bailan y cantan un montón. ¿Cómo es el trabajo para prepararse para esos shows que tienen una exigencia física muy grande? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, obviamente es muy duro, especialmente cuando empezamos porque no todos éramos bailarines, solo Erick y no, Erick y Jardel y Richard. Pero tuvimos un coreógrafo que es muy bueno, que es Rodrigo, y le damos gracias a todo, a Rodrigo, a Mark. Nosotros practicamos como un mes en Miami antes de que salió la gira de más allá. Todos los días, todo el día. Exactamente. Y ya estamos listos para cada fecha. ¿Y lo que más cuesta es la parte del baile? Bueno, el baile y cantar a la vez, hacer las dos, las dos. Porque estás asfixiado y tratando de cantar no es fácil. No se nota. La verdad, realmente no, lo llevan muy bien. Gracias. ¿Terminamos? Pero no, es que cuando nos vamos a seguir el escenario, estamos a seguir el escenario. Y vamos. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, su último corte, que tuvieron la... Hey DJ. Sí. Hey DJ. ¿Lo digo raro o lo digo raro? No, está bien, está bien. ¿Cómo lo dicen ustedes? Hey DJ. Siento que lo dicen un poco mejor, pero bueno. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Bastante bien. Lo trabajaron con Yandel, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué nos pueden contar de este nuevo sencillo? Super, en verdad la pasamos super con Yandel. Él vino a visitarnos a nuestra habitación y estábamos ahí conversando y esa cosa. Él nos contó historias de su niño y todo eso. Y en verdad la pasamos super. Nosotros duramos una semana tratando de rebajar, porque decían que no íbamos a entrar a una piscina y la cosa. En el video. Ajá, en el video. Y llegamos ahí y dijeron, ah sí, en sí, yo, que pasen buenas y nunca no entramos a la piscina. Yo dejé de comer por una semana entera, pues nada más para rebajar y no funcionó. Pero la pasamos super. La pasamos super bien. La verdad que el tipo es un, es un, para nosotros es un ícono latino. Ya estuvo, cuando estuvo con Wisin y Yandel, desde muy chiquito lo veíamos. Y aprendimos muchas cosas de él, la verdad poderlo tener así de frente como artista. Ya de artista a artista se aprende muchas cosas y la verdad le agradecemos mucho por darnos la colaboración. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez Chicos, tienen un montón de fans que los siguen y los esperan en todos los lugares a los que van. Nosotros a través de las redes sociales les proponemos a los fans que les hagan preguntas a sus artistas. En este caso a ustedes. Nos hicieron un par de preguntas que tengo anotadas, que se las voy a hacer. Para que les respondan. A ver, como por ejemplo, ¿tienen ganas de recorrer las provincias de Argentina? La provincia. Sí, en verdad, nosotros, claro, estamos pensando hoy siempre, a cada rato nos están mencionando Ah, que si viene para acá, que si viene para allá. Estamos ahora planeando a ver si hacemos un mini tour aquí en Argentina Y reconocer muchas fans nuevas que no hemos visitado. Y nada, esperen esa fecha en cienciomusic.com, ya pronto. Una pregunta que se repetía mucho es, ¿en qué se fijan ustedes a la hora de elegir una chica? ¿Estarían con una fan? Claro que sí, una chica, una chica fácil y nada, que sea sencilla, que escuche primera cita, mentira, que nos apoye mucho. Y nada, que sea sencilla, humilde y tranquila, genuina, que sea ella. Genuina. Genuina. Genuina, dije. Genuina, perdón. Que sea ella, que no trate de ser otra persona para tratar de regalarnos. Y en lo físico, preguntaban rubias, morochas, ¿cómo las prefieren? De todo. De todo. Como venga. Me gustan las altas y la chaparrita, las placas, las gordas y las chiquiticas, teteras y vienes y diversaditas. Me encantan las chicas, que tengo la orgullosa de cantar, aunque no se las va a explotar. Muy bien, eso va a ser nuestra próxima canción. Quedó clarísimo. ¿Qué es lo que más les gusta de Argentina? La pizza. No, las fans. Y las fans. Sí, las fans. Las fans son una pizza. O que ellas me traigan la pizza. Pero las fans de acá son más efusivas que en otros lugares que tuvieron la posibilidad de recorrer. Son un poquito más fuertes, yo creo. Porque aquí va mucho gimnasio, ¿no? Son agresivas. Pero eso nos gusta, no dejen de hacerlo. No paro. Sí, no, no. A este se lo comieron a beso hoy. Y me destrozaron ahí a los muchachos. Y en la boca mía, en la boca. Pero siguen, siguen, no importa. Yo no. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¿Cómo están viviendo la flamante noticia de que Reggaetón Lento llegó al billón? Nos enteramos recién. Un billón, un billón, un billón. ¿Y cómo nos están viviendo? Pues súper, cuando nos enteramos. ¿En la entrevista? Nos enteramos en el carro. Hace como dos horas atrás y formamos un party ahí porque nosotros siempre estuvimos esperando ese momento. Llegaron un billón de visitas en Reggaetón Lento y por fin se nos dio. Gracias al apoyo de toda la Cine Cine Cine, así que gracias por todo ese apoyo. Hicimos un party de entrevistas. Hicimos un party para celebrarlo. Bien. Nos gusta, nos gusta que celebren con la prensa. En verdad, muchas gracias a todas esas Cine Cine por ese billón. La verdad, estamos muy agradecidos. Y nos enteramos que somos la boy band global con más vistas en YouTube del mundo. O sea, en la historia. Así que muchas gracias, Cine The World. Muchas gracias. Chicos, están preparando su nuevo trabajo. ¿Cuándo vamos a tener posibilidades de conocerlo? Gracias por eso. Perdón. Estábamos trabajando, ya tenemos muchas canciones grabadas. Tenemos cinco canciones ya listas. Estamos trabajando en nuestro segundo álbum. Si Dios quiere va a salir el próximo año. Trabajamos en música en inglés. Esto es una primicia, que se las digo aquí. Tenemos ya música en inglés preparada. Y si Dios quiere, en septiembre será nuestro segundo sencillo de nuestro segundo álbum. Así que esperen muchas sorpresas de ese álbum. Por último, saber qué nos pueden adelantar de la noche que vamos a estar viviendo en los próximos meses en el hipódromo de Palermo. Nada. Todo sorpresa. Todo sorpresa. No, en verdad va a haber mucha música en vivo. Baile, canto, va a haber música nueva porque ya para ese entonces estaremos con nuestro segundo sencillo y tercero si Dios quiere. Nueva coreografía, nueva música, nuevo arreglo, algo así. Y en verdad estamos súper ansiosos ya que llegue el día para poder pasarla con la ciencia. Las esperamos siempre en el hipódromo de Palermo. Las esperamos. Un beso grande. Después de nuevo, ¡bien! ¡Bien!